¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está el aventurero! Muchacho simpático, dicharachero, enamorado, pero muy sincero, eso sí. ¡Ajá! ¡Ay, la, la, la! 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 ¡Soy el aventurero! El mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las placas y gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas, y por eso vengo aquí cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón. ¡Ajá! 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 ¡Ay, la, la, la! 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 ¡El mundo me importa! ¡Poco! Lleva de mí lo que quiero Soy honrado y buen amigo, vacilador más sincero Yo juego baraja y sé para randear Lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo culquito, también el champán Lo mismo les bailo que un tango, que un vals También un jarabe, que algún chachachán Yo soy el aventurero Y a los suegros les respondo Que si traen a sus hijitas, las cuiden Y señores, o no respondo ¡Ay, la, 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 la! ¡Y señores! ¡Ay, la, la, la! 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 ¡Ay, la, las altas y las chaparritas las placas, las gordas y las chiquititas me encantan las chatas de caras bonitas me gustan las suegras que no sean celosas me encantan las chatas por corres balosas que tengan hermanos que no sean celosos que tengan sus novios caras de babosos me gusta la vida, me encanta el amor soy aventurero revacilador y por eso tengo el alma de trovador y bohemio yo soy el aventurero y hasta luego mis cuates ¡ay nos vemos! ¡ay la la la, ay la la la, ay la 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 la! ¡ay la la la, ay la la la, aventurero! ¡yo soy! ¡ay la 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 la, ay la 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 la! Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío, entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veía Pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que curaste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos, tal vez te asombres Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas por nuestros nombres Chata te mando esta lana Es la primera que gano Vete comprando la cama Cuando vuelva la estrenamos No había podido escribirte Pero no creas que te olvido Vives en mi pensamiento Vives en mi pensamiento Ya me sueño tu marido No me vayas en mi pensamiento No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar No te olvides de mi amor No me vayas a fallar No te vayas a rajar Ten paciencia corazón Estoy luchando para ofrecerte Lo que mereces Y en unos meses Estoy de nuevo juntito a ti No había podido escribirte Pero no creas que te olvido T Сер ¡Unaosa eyeshadow! ¡Suscríbete en mi canal! ¡Gracias!